Muy buenas chicos, el vídeo de hoy que os traigo es muy breve, muy sencillo, pero como sabéis lo fácil de hacer es muy fácil de no hacer. Con la mano en el corazón, dime cuántas veces has estado en un trade en el que cuando te iban a sacar un stop loss, has quitado la orden para ver si te regresaba al break even o se te iba en profit. Es decir, cuántas veces se te ha ido un trade en contra y además de quitar el stop loss le has hecho un re-entry para promediar y tener mejor entrada y se te ha seguido yendo en contra y has hecho otro y has hecho otro hasta que te sacan un stop loss del 80% de la cuenta o te liquidan la cuenta. ¿Cuántas veces te han pasado cosas de estas? Si estás viendo este vídeo y has hecho trading alguna vez en tu vida o has invertido o es... Estoy casi seguro que el 80% de la gente que me está viendo le han liquidado alguna vez o una posición muy grande o le han liquidado su cuenta o ha tenido un stop loss de más del 50% de la cuenta, pero eso, jurado. Entonces, como digo, lo fácil de hacer es fácil de no hacer. Utiliza este truco porque como digo es muy sencillo, el vídeo de hoy no va de supernúmenos ni de entender ni el truco maestro para ser supertrader pero te va a servir y te va a ser muy útil para cuando te vaya a tocar el stop loss o tengas ganas de entrar con más palanca de la que debes que esa es otra que sabes que no tienes que operar más de un riesgo por operación y aún así lo haces y aumentas porque estás con el síndrome de la mano caliente, llevas muchas ganadas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, sin más, no me quiero enrollar más con la intro, voy a pasar al vídeo. Este vídeo es el tercer vídeo de la serie Educación Financiera, ¿vale? Si no sabes de qué te hablo, vete al canal y en el apartado Listas, ve a las listas en las que estoy trabajando vídeos todos los días y ve a la de Educación Financiera por si no has visto los demás vídeos, míratelos. Y sin más, vamos con el vídeo. Vale, pues vamos a seguir, vamos a seguir con el mismo ejemplo que hemos trabajado en los dos vídeos anteriores de esta serie y es el ejemplo del tío Paco, ¿vale? Nuestro amigo, el tío Paco que tiene este estado financiero que no he tocado desde el primer vídeo que hice, ¿vale? Seguimos con el mismo ejemplo. ¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Bueno, en el vídeo de hoy quiero regalaros el tip y os lo voy a contar ya, no voy a dejármelo para el final del vídeo que es, tenéis que empezar a calcular las pérdidas no en monto de dinero, sino en tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque el activo más importante que tenemos es nuestro tiempo. No solo porque la vida se acaba, sino porque no vas a estar joven para siempre, no vas a poder estar joven para siempre, no vas a poder generar ingresos para siempre, seguramente conforme avanzas en tu vida vas a poder generar menos ingresos y tu curva de gastos va a aumentar por la inflación, porque vayas a tener hijos, porque te vayas a jubilar y las jubilaciones hoy en día son una mierda, que no tengas un montón de ahorros y de inversiones que te sustenten, no vas a poder mantenerte, etcétera. Entonces, ¿cuál es la receta? O sea, tienes que contar tus pérdidas, o sea, tienes que aprender a empezar a valorar el dinero en tiempo, ¿vale? Así que vamos a seguir con el ejemplo que vimos el otro día. Aquí tenemos los ingresos mensuales, el total de gastos mensuales, el capital de trabajo de trading, esto lo podemos quitar porque, para ejemplo, o sea, para el caso del vídeo no sirve para nada. Y, bueno, este hombre, el tío Paco, ¿vale? Tiene un cash flow positivo de 500 dólares mensuales, así que pasados 12 meses, durante el año, si todo sigue bien, él tiene 6.000 dólares ahorrados, ¿vale? Él gana 1.300 dólares en su trabajo y gana 300 dólares al mes con su cuenta de trading, que es un 6% de rentabilidad mensual, ¿vale? Como ya sabéis, porque os habéis visto los demás vídeos, ¿ok? Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si el tío Paco entra apalancado a 20x? Porque ahora sí, tocó la EMA de 37 periodos en el time frame de 42 minutos coma 7. Había una EMA ahí en ese time frame de no sé cuántos periodos, la tocó la mecha y nos fuimos. Bullroom, 20x. ¿Qué es lo que ocurre? Te voy a explicar qué es lo que ocurre. Mira, si él pierde los 5.000 dólares, vamos a suponer que él pierde los 5.000 dólares el día 31 de diciembre a las 11.59, ¿vale? Él empieza el día 1 de enero de un año nuevo sin sus 5.000 dólares, para hacer el ejemplo más fácil, ¿vale? Él pierde su capital de trabajo, por lo cual sus ingresos, recordamos que sus ingresos eran de 300 dólares al mes gracias a que él estaba generando un 6% mensual sobre su capital, con bajo riesgo. Pero un día se le fue la pinza, un día. Malo lo puede tener cualquiera. Dormiste mal, te dejó la novia, te peleaste con tu jefe, te chocaste con el coche, todo el mismo día. Llegaste a tu casa y dijiste, hijo de puta, hoy Bitcoin revienta porque sí. Y resulta que no reventó y te liquidan la cuenta. Ay, el tío Paco, te llega el mensaje, ¿no? Al correo y Yorakon has been liquidated y chao. Con lo cual ahora tus ingresos ya no son de 1.300... Bueno, vamos por partes. Primero, tu pérdida ya son 5.000 dólares. Con lo que estabas ganando antes, es decir, con la capacidad de ahorro que tú tenías el día 31 de diciembre del año anterior, tú vas a tardar casi un año, 0,8 años, tú vas a tardar casi un año en recuperar tu dinero. Con lo cual has perdido casi un año de tu vida. Vas a tener que trabajar un año entero para recuperar esa pérdida. Pero esto sería quedarse en el nivel de pensamiento, digamos, 1, ¿no? Perdí dinero, lo recupero y ya está. Pues no es así, amigo. Y te voy a demostrar por qué. Porque tienes que pensar que el trading bien hecho te iba a generar unos ingresos anuales bastante interesantes. Ahora tus ingresos mensuales, en vez de 1.600, son 1.300. Tu capacidad de ahorro ahora es bastante menos porque generas 300 dólares menos al mes. Con lo cual tu ahorro ya no son 6.000 dólares al año, sino que son 2.400 dólares al año. Es decir, que con la capacidad de ahorro con la que te has quedado ahora después de fundirte la cuenta, los años que vas a tardar en recuperar ahorrando lo que tienes para ahorrar son 2 años y poco. Es decir, has perdido 2 años y poco de tu vida. Hasta aquí bien. Pero es que además hay otro coste. Es decir, para volver a estar igual que estabas, es decir, ahorrando esta cantidad de dinero, vas a tener que esperar 2 años para volver a estar como estabas hacía 2. Es decir, dentro de 2 años vas a tener en tu cuenta otra vez 5.000 dólares y vas a estar generando aquí los 1.600, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que durante esos 2 años que tú estás ahorrando 200 dolaritos, 400, 600, ¿verdad? El primer año acaba. Hasta que el segundo año llegas a los 5.000. Si no hubieras hecho el gilipollas, si no hubieras hecho el gilipollas, hubieras estado generando... Pues ¿cuánto hubieras estado generando? Pues hubieras estado generando... Hubieras estado generando 300 dólares más al mes por 12 por 2. En esos 2 años, si hubieras mantenido tu estrategia seguida al pie de la letra y sacando un 6% mensual, tranquilamente, sin arriesgar mucho, con tus meses malos, meses buenos, pero en promedio sacando un 6% mensual, en 2 años hubieras generado 7.200 euros más. O sea, vas muy por detrás. Te has atrasado, digamos que casi que... O sea, si echas cuentas y me apuras, la realidad es que te has retrasado casi 5 años. Es verdad que te retrasas 2 con respecto a ti solo, pero tienes que entender que la vida va a seguir evolucionando y que si tú no hubieras bajado porque tú pierdes 2 años, si restas, para que lo entiendas, por si no lo entiendes con números, si tú estabas aquí, a la par, ¿no? Y digamos que este es tu yo que la caga y bajas 2 años, has perdido 2 años de tu vida al tener esta pérdida. Vale, perfecto. Pero es que si te hubieras mantenido haciendo lo correcto, este de aquí va a avanzar mucho más que tú, porque mientras que tú subes muy poquito o nada, para volver al mismo punto donde estabas, él sigue avanzando. Él va a estar ahorrando mucho más que tú mensualmente, vas a ir generando ingresos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que cuando eches cuentas de lo que estás metiendo en una inversión, cuánto es tu stop loss, lo pongas, lo evalúes en tiempo. Mira, pues si yo cometo esta cagada que tenía pensado cometer, lo que me hubiera costado hubieran sido, no sé, 24 meses de trabajo. Porque he puesto meses, canta más. Porque dos años, ah, bueno, he perdido dos años. No, no, si me estás escuchando y tienes un trabajo, y además tienes un trabajo que no te gusta, estoy completamente seguro de que no te va a gustar nada la idea de haber perdido cinco años de tu vida. Porque vas a tener que trabajar todos esos años, pero es que ya no te digo el ejemplo de que te pase, de que por lo que sea tengas un niño, tengas un imprevisto, tengas que pedir algún crédito, tengas que lo que sea, y tus gastos aumenten. ¿Qué pasa si tus gastos aumentan solamente 100 dólares al mes, el año siguiente? Es que tu capacidad de ahorro encima se reduce. O sea, ¿vas a volver a levantar una cuenta de trading con 5K? No sé, pues cuando los cerdos vuelen, a lo mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Como te digo, para que se te quite esta tontería, piensa en cada día, piensa la división de cuánto tú ganas al año en neto, por día trabajado. Es decir, si tú ganas bruto al año, no sé, 50.000. Neto me quedan para mí 34.000. Al mes son tanto. Bueno, pues calcula cuánto ganas por día que te levantas, a las 6 de la mañana para ir a trabajar. No, pues yo gano por día, yo que sé, 80 euros. Por día que me levantas, no cuente fines de semana, sino días que trabajas. Vale, si ya sabes cuánto ganas por día trabajado. ¿Cuántos días trabajas cuesta tu stop loss? ¿Cuántos días trabajado cuesta tu liquidación? ¿Cuánto estás invirtiendo? O sea, calcula en tiempo y se te van a quitar las ganas cuando tú tengas una pérdida de 6 meses, de 8 meses, de 1 año, de 2 años, de 4 años, como aquí el campeón de Paco, si le suben los gastitos un poco, ¿no? Se te van a quitar las ganas de cometer esta cagada porque te vas a acordar de mi vida y vas a decir, hostia, entonces si cometo esta cagada y no pongo el stop loss y me liquidan aquí, tengo una pérdida grande, voy a tener que estar levantándome 5 años, hostia, 5 años, todos los putos días con la alarma, el despertador, para ir a trabajar, ahí con el gilipollas este, mejor le voy a hacer caso al chaval, me voy a pegar a la estrategia y casi que sí, ¿eh? Casi que me voy a mantener constante en el tiempo sin hacer ningún boceli porque no me apetece. Vale, chicos, espero que haya quedado claro, ¿vale? Como no, hay un vídeo muy corto, pero hacer el ejercicio, sé que van a ser muy pocos los que hagáis el ejercicio de verdad y calculeis, hostia, pues mis stop loss valen tantos días. Hostia, pues la mayor pérdida porque eso, hacer el ejercicio, porque si no lo hacéis, a vuestra mente no le da miedo, es que como el cerebro, el cerebro funciona por dos víctimas, esto lo habéis leído en cien mil libros de Tony Robbins, de su prima, o sea, todo el mundo habla de esto, que es que la mente funciona. O busca el placer o huye del miedo. Entonces, hay que enseñarle a la mente por miedo, por estrés, por susto, que no podemos tener pérdidas. No sé qué pasa en nuestro cerebro cuando hay dinero en juego, que cuando la pérdida supera un nivel que tiene nuestro cerebro como de pérdida máxima, el cerebro no puede asumir esa pérdida. Entonces, es cuando entramos en el bucle este de hago rienti para promediar, quito el stop loss, entro más apalancado para compensar la pérdida y ahí es cuando comenzamos con los... Entonces, vete a experiencias del pasado, aunque sean muy dolorosas, te jodes, vete a experiencias del pasado y calcula, oye, ¿cuál ha sido, cuál fue mi pérdida? A día de hoy, con mi capacidad de ahorro, ¿cuánto tengo, o sea, cuántos años perdí de capacidad de ahorro actual hasta levantar la cuenta que perdí? Y el coste de oportunidad, porque he estado dos años levantando una cuenta nueva, pero es que hubiera podido estar generando ingresos con la cuenta que cagué. Entonces, cuando hagáis esa cuenta, diréis, coño, pues perdí tres años y medio de mi vida. Estoy triste, estoy amargado, me he deprimido, yo estoy por no renovar la membresía. Perfecto, has hecho el trabajo que tenías que hacer, mañana se te pasa, pero necesitas entrenar a tu cerebro, no es cómodo. A Cristiano Ronaldo no le gusta levantarse a las cinco de la mañana para ir a entrenar al fútbol, ni al otro le gusta darse baños en agua helada después de entrenar, ni a... Hay que hacer lo que hay que hacer, ¿vale? Por favor, hazlo y nada, me despido aquí muchachos. Suscríbete si no lo estás, dale likes, comenta, todas estas cositas, ¿no? Que... Para que sigas subiendo el canal, ¿no? Que está... Full Bullroom. Nos vemos, chicos. Chao, cuidaos. Chau.